¡Hola a todo el mundo! Bienvenidos a mi canal. Como podéis ver, os traigo un fin de semana conmigo. Como este fin de semana hay puente y voy a decorar la casa de Navidad, me apetecía grabar, así que sin más dilación, dentro vídeo. Son las 9, llevo despertadas a las 8 y cuarto, 8 y 20 y me estoy cambiando para irme a prácticas, que tengo de 10 a 2. Y también voy a ir a la Chiyime después de comer. Me da muchísima vergüenza grabar por aquí porque no conozco a nadie y no es mi zona y me muero. Estoy llegando a prácticas y que voy a guardar el móvil, así que nos vemos luego a las 2 cuando salga. He llegado súper pronto y me estoy muriendo de frío y ignorar las gafas empañadas, pero es que aunque me eche lo del antibao, se me siguen empañando y no me gusta nada eso. Pero bueno, que hace muchísimo frío y como siempre, saliendo tarde he llegado pronto y... ¡Gracias! 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 Ya voy camino al H&M, pero tengo que ir en metro porque está todo cortado y no puedo ir en bus, así que a ver cómo me encuentro con mi madre. Se supone que debía hacer transbordo, pero la verdad es que me da bastante pereza ir caminando, que son como 10 minutos. Y básicamente me voy a aprovechar de esto, de que ahora estoy caminando, estoy sola, a hablar un poquillo, porque no sé qué voy a hacer con mi vida el año que viene. Básicamente porque en abril o mayo acabo el grado superior, que bueno, estoy haciendo gráfica publicitaria. Y que realmente no sé qué hacer con mi vida, porque quiero hacer fotografía y tal, pero no sé si voy a poder, porque entre cómo está el tema, cómo va a ir todo el próximo curso. Luego que también me gustaría hacerlo de dirección de fotografía, pero no sé cómo va, tengo que pedir información y tal. Y bueno, creo que este verano voy a aprovechar y voy a hacer el curso de monitor para los splice, comedores y tal. Y alguno de uñas y tal, pero ya para el curso que viene no sé si voy a buscar trabajo, seguir estudiando y tal. Porque es que está todo como fatal y no sé qué hacer, porque si me pongo a estudiar no sé cómo va a ir la cosa, si voy a poder ir a todas las clases. Y la verdad es que si hago lo de fotografía quiero ir a todas las clases, ¿sabes? Y luego para lo del trabajo pues no sé si voy a encontrar cualquier cosa y tal y bueno. Que luego quiero hacer unos vídeos de fotografía que tengo pensados y la verdad es que no sé cuándo voy a poder hacerlos, que espero que en Navidad y tal. Y la verdad es que tengo muchísimas ganas, le quiero pedir ayuda a Andrea, lo siento que me estoy quedando sin aire. Y a ver qué le parece, si le gusta y para hacerlos, porque la verdad es que creo que puede quedar algo bastante guay. Y también tengo alguna idea de hacer vídeos con cámaras analógicas y tal, pero no sé si voy a poder hacerlo como a mí me gustaría porque están los laboratorios cerrados. Y me gustaría pues que vierais un poquito cómo es un laboratorio de fotoanalógica, cómo se hace y explicar y tal. Pero no sé hasta cuándo voy a poder hacer eso o cómo lo voy a poder hacer. Así que no sé si eso lo voy a hacer ahora o en unos meses y tal. Me he comprado esta chaqueta que es la XL, costado de 25 euros porque me gustan grandecitas. Y bueno, unos tejanos normales de tiro alto y las dos cosas del H&M. Bueno, ya he cenado, he visto el capítulo de Haikyuu y ahora pues veré algún capítulo de JoJo's o Voltron y me iré a dormir. Así que hasta mañana. Buenos días a todos. Hoy es domingo, en un rato voy a bajar el árbol de navidad para decorarlo ya y tengo muchísimas ganas la verdad. Ahora mismo estoy viendo Ataque a los Titanes, que no sé si sale la cuarta temporada hoy o mañana lunes. La verdad es que con los horarios los llevo un poquito mal. Estoy viendo los tres o cuatro capítulos que me quedaban, así que bueno. Y aparte voy a hacer un Elijah Hunt en Animal Crossing porque se me va a rizolda. O sea, me da muchísima pena porque ya va conmigo desde el principio, pero sigue la búsqueda para Cacho y Altra Moth. Así que bueno, ya he sacado las cosas. Tengo ahí bolas, luces, unas son blancas y otras de colorines, el casatillo en el árbol. Y bueno, bolitas de otros años y tal, que por eso tengo diferentes colores y tamaños. Así que luego lo haré y tal. He encontrado con Fibrilio, con Hipólita, que me encantaba en el New Leaf, con Serafina. Pero tengo dos ya que son vagos, o sea, perezosos, que son Cervaso y Lope. Y no lo he cogido y estaba súper tentada. Y bueno, que luego me he encontrado con Pichón, que es uno de mis pollos favoritos. Y tampoco lo he cogido y creo que me estoy arrepintiendo. Y me viene uno random de estos que te escoge el juego. Tengo muy mala suerte y de verdad que como no vaya a buscar yo precisamente a otra isla de alguien que me deje ir. Y coger a Cacho, creo que no lo voy a encontrar y de verdad, yo ya he perdido la esperanza en tener a mi toro. Ya he comido, he estado viendo algún capítulo de Chocho y he jugado al animal crossing, la verdad. Y ya he jugado al animal crossing, la verdad. Y ya he jugado al animal crossing, la verdad. Y ya he jugado al animal crossing, la verdad. Y ya he jugado al animal crossing, la verdad. Y ya he jugado al animal crossing, la verdad. Y ya he jugado al animal crossing, la verdad. Y ya he jugado al animal crossing, la verdad. Y ya he jugado al animal crossing, la verdad. Y ya he jugado al animal crossing, la verdad. Y ya he jugado al animal crossing, la verdad. Y ya he jugado al animal crossing, la verdad. Y ya 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 jugado al animal crossing, la verdad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Yo he llegado a casa, ahora voy a editar el video y hacer deberes, así que voy a ir cerrando ya el vlog. Hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado, dadle like, suscribíos y nos vemos el próximo martes aquí en mi canal. Adiós.